hola estamos para compartir hoy estamos con el doctor Alejandro Saleta amigo Alejandro Saleta Aguilar ingeniero mecánico doctor en termodinámica aplicada e investigador de todo lo que nos ocultan bienvenido Alejandro Saleta es un gusto gracias chicas gracias Pato Bruzas y Romero que estamos para compartir que pues se han ido dando las cosas tan bonito un trabajo excelente que están haciendo por allá ustedes haciendo vibrar a la humanidad entera y pues que gusto estar de nuevo aquí en casa de ustedes y con sus resonadores para que la gente tome nuevas experiencias así que pues aquí estamos para nosotros es fiesta encontrarte celebramos y además nos tenés muy atentas toda la entrevista así escuchándote y nos vamos también con tarea eso nos encanta de el contacto con vos sí todo esto que nos regalás también generosamente porque luego de todos tus estudios de todo lo logrado al momento de dar lo que a vos te funciona sos muy generosa muy generoso y lo queremos destacar sí gracias gracias chicas pues no pues yo creo que también a ustedes y pues aquí estamos ya empezando a tomar materia en pues en lo que vamos a platicar hoy vamos a hablar un poquito sobre el poder de las palabras el poder de la palabra escrita el poder del pensamiento el poder del sentimiento y pues ustedes me dicen a la hora que quieran empezamos ya 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 bueno pues a lo largo de estos años de investigación he ido captando sobre todo cuando uno habla en otros idiomas o intenta hablar en otros idiomas se da uno cuenta de la cantidad fonética que hay entre país y país interpretaciones inclusive el mismo idioma cambiando de una región a otra hay palabras que cambian y muchas otras cosas pero me llamaba mucho la atención que la palabra era para muchas culturas la energía primordial o sea a la voz a la palabra a la forma de hablar se le da una manifestación de energía por ejemplo en las culturas ancestrales el mal hablar o un hablar vulgar o un hablar irresponsable era una falta muy grande para los muchachitos de una aldea en nuestros ancestros todavía pues todos los que tenemos más de 50 años y más de 100 mil kilómetros en el cuerpo sabemos que nuestros abuelos nos daban un golpecito si bromeábamos en la mesa si bromeábamos frente a la comida o hablábamos una palabra por otra eso era muy delicado al día de hoy se está viendo que pues la juventud sobre todo los chamaquitos y algunos ya no tan chamacos decimos aquí en México los chavos rucos hablando de chavo de joven pero rucos de viejo entonces ya también se han vuelto mal hablados y mal versados bueno ¿por qué tanta importancia con esto? porque la palabra al igual que nuestras cuerdas vocales ahorita que estoy hablando y aquí pongo mi mano vibra y esa frecuencia cuando vibra hace una onda expansiva se va por todo el universo se va por todo el cosmos entonces son las manifestaciones de nuestro sentir y también es de lo que sintonizaremos en los próximos futuros inmediatos por ejemplo mucha gente habla y habla y habla pero justo habla frente a los alimentos o frente a sus líquidos están en la mesa hablando intruperios hablando de otro pero toda esa vibración cayó a sus alimentos a su bebida y luego dicen ay que raro en la noche tuve acidez tuve gastritis o tuve esto otro o un dolor de cabeza o alguna otra cosa en la antigüedad la gente inclusive tomaba sus bebidas y le hablaba al agua júrame sáname lleva mi cuerpo bien y bebían una infusión o lo que fuera era el poder activador de las palabras nosotros con el tiempo lo tomamos a la ligera hay muchísimas palabras que fueron implantadas inclusive hay una teoría mejor dicho una hipótesis que habla de que todos los idiomas conocidos hasta el día de hoy la mayoría o casi todos mejor dicho han sido desarrollados por tipo inteligencia artificial o software o sea que no son idiomas evolutivos el castellano creer que viene de una lengua romance o el francés también etcétera más bien son como diseños de frases y gramáticas pero que muchas de estas cosas están impregnadas de trucos para que el humano no active fonéticamente sus palabras su acción su ADN y sus moléculas o sus células entonces se dice también a nivel hipotético que nosotros utilizábamos palabras tipo cánticos para sanación usábamos también parecido a lo que hoy es como el reiki pasar manos y hacer sonidos para que todo esto se pudiera ir a una salud corpórea pero también todo eso fue perdido y olvidado con las palabras nuevas en los nuevos idiomas y cada región impregnado pues estamos desprogramados o sea olvidamos nuestro lenguaje primordial nuestro lenguaje matriz el original el de el de fábrica por decirlo así y pusimos un software diferente en el momento que nacemos en familia lo que nos impregna en familia papá mamá hermanos tíos es el hablar entonces cada bebé está reprogramado padres sobre hijos padres sobre hijos y padres sobre hijos y ya no hay vuelta atrás porque nosotros creemos estar educando a nuestros hijos al enseñarlos a hablar cuando lo que estamos haciendo es perder los sonidos primordiales por ejemplo ahora me he metido más a investigar cosas como curación por números no lo doy por bueno pero es es rarísimo porque alguien empieza a decir el código para el bicho tal no voy a decir el nombre ya sabemos que nos meten penaltis este para tal bicho y empieza la gente 528 14 528 14 528 14 ay caray y entonces esas le llaman los números de gravogó o algo así este que yo soy escéptico debo decirlo pero como buen investigador pues voy y me meto yo digo a ver qué pasa no pues con esos números ha habido casos extraordinarios de curación y bueno yo mi única conclusión que llego es que por quizás prueba y error experimentación o procesos semiempíricos llegan a las vibraciones o sea el número de serie genera una vibración y esa vibración genera una activación entonces todo vibra sí luego de repente me empecé a meter al tema del typing el typing que si alguien se hace así soy exitoso soy exitoso la conferencia del 7 de mayo para compartir me va a salir muy buena y vamos a tener a la gente cautivada entonces ese tipo de cosas también soy escéptico me parece de repente que no tiene un fundamento científico pero funciona o sea el detalle es o es psicomágico o qué ocurre pero entonces activa son sonidos son vibraciones son esencias que el cuerpo tiene por lo tanto yo creo que tenemos como seres humanos esa habilidad innata natural dentro del cuerpo y la debemos despertar de una u otra forma la tenemos que despertar y empecé a desarrollar hace muchos años ahora sigue entrando un poquito más en materia de la neurolingüística que cuando las palabras también las ponemos en un papel así nos ha programado el sistema por ejemplo si tú vas a comprar un teléfono hoy en un plan de esos de dos años te hacen un contrato y te lo ponen en papel y lo tienes que firmar si vas a comprar el coche si te vas a casar la inscripción en la escuela y todo 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 si se fijan va por acuerdos y contratos si ahorita sumáramos la cantidad de contratos después de nuestros 50 años que hemos firmado son más de 1400 documentos que hemos firmado de una u otra manera desde el registro civil cuando nos registraron en el acta de nacimiento hasta el bautizo en estas religiones trampa que todos sabemos donde hemos caído muchas veces entre eso la inscripción de la escuela llena el formato inscríbete el examen que también lo tienes que firmar al final del examen en la escuelita etcétera 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 son más de 1400 acuerdos por escrito que hemos puesto entonces más aparte los verbales cuando le dices al novio a la novia te amaré para toda la vida le dices en la escuelita al amigo a los 7 años préstame tantito dinero para ir a a la tienda y nunca se lo regresas y prometiste devolverlo este cientos de cosas más que hicimos acuerdos y energéticamente el cuerpo se queda con esos vórtices abiertos se queda con muchísimos vórtices cuando fuimos al ritual donde te dice el de las cartas dígame su nombre y fecha de nacimiento ay pues Alejandro Saleta del día tal del mes tal ya diste un permiso porque verbalizaste y dijiste como tu login y password de esta computadora cuántica dejaste otro vórtice abierto y si de ahí nos vamos por ejemplo a vórtices que tú no abriste pero que abrió otro en tu nombre como cuando le dices al amigo o a la amiga oye voy a cambiar de coche voy a traer un coche nuevo así ya sea o ya lo traes pero si a la otra persona no le vibra tu éxito se va a generar una envidia y esa envidia decía un amigo mira la envidia de que te den un diploma a nadie le envidia pero que ese diploma incluya un cheque de mil dólares ya le jode le jode al otro o sea no le va a dar felicidad que te den un diploma por algo eso cualquiera es un papel más pero que vaya con un cheque y un dinerito extra curiosamente puede generar una mala vibra entonces eso también deja vórtices abiertos en el clan familiar por ejemplo papá mamá traicionaron tú eres del clan de los López y allá los Martínez se pelearon un buen día con los López se lanzaron envidias embrujos hechizos intruperios y maldiciones entre los dos clanes tú todavía ni nacías pero que crees el hecho de estar en el campo morfogenético de los López te hace heredar las envidias y los corajes las tristezas las traiciones los secretos y todo lo que la biodescodificación habla ahí lo traemos cargando entonces ahora imagínense nuestro campo morfogenético queriendo reparar células queriendo vivir bien queriendo fluir pero traemos las ponchaduras o las pinchaduras dependiendo el país donde lo digan por todos lados y aparte ya naciste heredado con pinchaduras por traer tu campo morfogenético familiar entonces todavía más aún voy a entrar más al fondo del campo familiar fíjense los parásitos que hay en la casa familiar esos parásitos fecales estoy hablando los intestinales crean una especie de carácter y carácter de la persona se ha investigado muy a fondo hasta en el trasplante fecal fíjense bien me estoy saliendo del tema neurolingüístico pero por qué voy a llegar al tema fecal y los parásitos biológicos porque resulta que en el colectivo del clan en un caso experimental esto está científicamente comprobado a una persona perdió por una operación pues todo lo que era su flora intestinal y le trasplantan pero de otra persona de otro clan la parte fecal y que ocurrió a los pocos días el trasplantado tenía actitudes y actitudes de la otra persona que no tenía nada que ver con su clan entonces hasta donde nacemos nosotros ya parasitamos a nuestros hijos a nuestras hijas hasta por lo que en el WC o en la parte donde defecamos ya también hay una psique mental entonces todo eso todo eso es parte de lo que vamos a hablar en el curso de ahora de 7 de mayo con ustedes en línea y lo vamos a ir poniendo en una hojita que se llama cortes y comentar si la primera parte del curso que va a ser la del 7 de mayo va a ser cortes y comentar vamos a ir poniendo en la zona de corte rompo con los hechizos del clan pido perdón en nombre de los López cualquier ascendente de aquellas generaciones para que decirles que yo ya no les debo nada elimino cancelo destrozo todas las promesas todos los bautizos todos los permisos que abrí en aquella clase de reiki en aquella clase de tarot en aquella todo eso lo revoco y cierro mis permisos mis autorizaciones y cierro todo eso se pone en la parte de corte y también en la parte de cabezal ahora es ¿qué quieres a cambio? las personas normalmente sabemos lo que no queremos o sea somos muy críticos así me enoja mi pareja me enojan mis hijos no tengo dinero y demás y cuando le decimos a la gente ok ¿qué quieres? dime algo bueno se quedan en silencio y nada más tienen como dos palabras ser feliz pero ser feliz te cuento un chiste y vámonos ya se acabó no defineme tu felicidad por lo menos con unas 50 palabras no llega ni a 10 o sea tenemos una escasez de planeación para a dónde queremos llegar entonces ahí vamos a ir ayudando y ponemos crear nuevos relaciones humanas que me lleven a negocios que me lleven a temas de conversación mejor crear un ambiente familiar más cordial ser empático con mis hijos con mis hijas ser tolerantes pensar mejor mis palabras tener un plan estratégico a 10 o 20 años etcétera todo eso lo ponemos ahora en el cabezal y lo hablamos inclusive hasta con sinónimos sinónimos de felicidad yo les digo en los cursos dime sinónimos de felicidad y se sabrán dos o tres digo no hombre son como 50 pero lo podemos poner ahí en los textos entonces si sería ruptura de contratos se puede poner la ruptura de contratos solo que hay que definir cuáles tipos de contratos queremos romper si por ejemplo si yo digo rompo con todos los contratos pues la probabilidad de que mañana el plan de la telefónica que traigo se venga y se colapse es muy alta porque no son todos pero por ejemplo yo en mis videos les he hablado rompí con mis bautizos todos los bautizos que me llevaron de crío de cuatro meses de edad ahí a un altar y me ritualizaron yo ya los rompí porque a mí nadie me pidió permiso en esta vida ni en las anteriores porque eso se va cargando también de vidas anteriores probablemente en alguna vida tuve algún voto de castidad y en ese en aquella vida sigue vigente el voto de castidad y resulta que aquí a mis 20 años no me había comido ningún donuts todavía no había tenido mi primera relación sexual ¿por qué? porque tenía activado allá un voto de castidad a lo mejor hice una promesa de silencio una lealtad aquí o en cualquier otro lado ahora también influye aquí lo de vidas paralelas ¿por qué? aquí abrimos muchos vórtices de vidas paralelas vamos a suponer en tu primer novio primera novia y le dijiste creceremos juntos tendremos una casa tendremos tres hijos al primero se llamará Pepita y luego el otro será Juanito y finalmente Andrés wow le pusimos nombre y creamos con tanta orgón de vida pero de repente el sistema pum nos hizo que nos separáramos allí se creó todavía una especie de Gregor temporal que sigue comiendo energía de aquel lado ¿no? y ha habido personas que en algún estado de alterado de conciencia se despiertan una mañana y descubren que la que está al lado de su cama no es la esposa actual sino que es la novia de la secundaria o de la primaria y de repente se quitan se desaturden y enfocan y realmente otra vez está su esposa original entonces eso se conoce como vidas paralelas o sea estamos abriendo a veces muchas vidas paralelas en los negocios en la religión en las relaciones familiares etcétera que después no se cumplen y se quedó abierto ese vórtice en el corte tenemos la oportunidad de quitar 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 promesas yo por ejemplo quité los votos de matrimoniales y bueno ya les platicaré allí en el curso lo que ocurrió con el matrimonio porque fue sorprendente sorprendente también por ejemplo en el corte yo pedí en ciertas cosas quiero saber toda la verdad así puse en un corte en una ocasión estaba pasando por una situación de negocios y una situación personal y puse en el cabezal exijo que se me dé toda la verdad y le agregue cosas en menos de 48 horas un poco como piedras como fichas de dominó una tras otra me llegó información de la que no se imaginen entonces todo eso si lo vamos a ver en un corte psicomental tiene fundamento neurolingüístico pero lo más interesante es que tiene un fundamento energético muy importante o sea lo vamos a notar lo vamos a sentir sobre todo porque la hojita de corte luego la ponemos a quemar se hace como una fogatita y como el fuego el fuego representa los cuatro estados de la materia sólido líquido gaseoso y plasma en el fuego vamos a ver ahí también tierra aire fuego y agua eso nos conecta mucho con los elementos y nosotros empezaremos a sentir como un nuevo compromiso por ejemplo yo mis cortes psicomentales durante varias semanas ahorita se los voy a mostrar los dejo en un lugar donde yo los pueda leer de vez en cuando miren aquí los tengo y entonces los voy sacando y los voy leyendo entonces algunos dicen creación de nueva realidad desde una energía del padre creador de la madre original creo a placer creo a prosperidad tengo una libertad espiritual y en mi alma soy original y me considero poderoso puedo fluir en todo espacio tiempo dimensión mi campo morfogenético y mi ser genera energía para restaurar todas mis células con el ADN primordial creo y soy creador en todo espacio tiempo dimensión este es un cabezal obviamente el corte se quemó la parte de abajito de la hoja se quemó y se quedó solo con esto entonces son parte de las técnicas que vamos a ver en ese curso y obviamente bueno voy a dar más cursos me están invitando aquí el de Ciudad de México del día 28 de mayo ahí en doctorzaleta.com va a haber otros otros más que también daremos pero obviamente aquí el de para compartir va a ser en línea 100% así que lo podrán tomar desde cualquier parte del mundo que lindo ya estamos anotadas estamos tan entusiasmadas Alejandro porque sabemos que funciona contanos esa experiencia tuya a partir de todos tus estudios y de toda tu experiencia dando estos talleres y viendo transformaciones en la gente también en la consulta sí bueno la experiencia que empiezan a tener es que vibras diferente a tu clan sí empiezas a notar cosas inclusive te lo dicen tus tías tus primos gente tu familia te dice oye te vemos diferente hablas diferente actúas diferente lo que pasa que tu tu campo morfogenético empieza a vibrar con otras cosas también ocurren cosas raras hay gente que hace un corte psicomental y me dice a los pocos días oye es que me perdieron el divorcio se vino abajo el negocio y aparte el hijo le dejó de hablar entonces le dije ok vamos a ver exactamente cómo lo pediste pero también a veces el fin justifica los medios si tú pusiste algo de una manera en el corte hay que volverlo a hacer y rectificarlo rectificarlo y un corte psicomental vuelvo a lo mismo no es más que un compromiso contigo mismo porque después viene la acción si si puede ser mágico a lo mejor haces un corte psicomental y sin hacer ningún esfuerzo llega a tu vida el negocio llega el método de sanación que tanto esperabas llega la pareja que tanto quisiste o tu hijo tu hija se corrigió de aquel trauma que traían etcétera etcétera si ocurre pero debe haber una acción tuya algo o sea muévete el corte te da un mapa mental pero después del mapa mental viene la acción entonces si hay cambios yo hago por año pues que será unos 50 cortes 60 cortes este a lo mejor hago a veces en una semana hago dos después paso un mes no hago ninguno etcétera pero sobre todo estoy tomando conciencia de mi realidad o sea eso es lo más interesante cuando empiezan a ocurrir cosas que yo digo pero si la gente dice que creamos nuestra realidad digo ¿a poco seré tan tonto como para provocar una quiebra o provocarme un accidente o una enfermedad? entonces esa parte veo como que hay factores externos donde yo me quedé dormido cuando empiezo a escribir en el corte y digo ok que mi realidad sea esto que mi realidad sea lo otro empieza otra vez a recobrar y después hablando un poquito del tema de los cortes cuando decía la parasitosis yo lo acompaño en un segundo curso esto ya también nos pondremos de acuerdo con ustedes probablemente para junio que sería el de desparasitación en la desparasitación el biológico sería el biológico y el psíquico sí sería como la parte 2 porque mucha gente hace un corte psico-mental pero ¿qué crees? los parásitos que traes en el intestino más los parásitos etéricos que te implantaron en tu última clase de no sé qué y que ahí bajamos a 20 mil dioses y te pusimos la vela de la santa perpetuidad en la cabeza con 5 no sé cuántas cosas ahí te pusieron parásitos etéricos más los que traes adentro y los cortes tienen mucho problema para materializar cuando hacemos desparasitación psíquica y biológica de la persona y continuamos haciendo los cortes pum un despertar tenemos casos de gente que dejó de la noche a la mañana el alcoholismo gente que dejó de utilizar la dependencia de drogas o medicamentos rarísimos gente que era irascible depresible el suicida el superhéroe el super marido el super psicópata etcétera es más hasta el contactado de pleyadianos perdió señal imagínate no eran pleyadianos eran 7 millones de bichos en el estómago que le hablaban del más allá qué importante Alejandro todo esto porque también esto cuando vos decías de hacer el corte más la acción claro porque es decir soy responsable de esta encarnación soy responsable de mi vida claro claro nadie va a bajar sí 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 dilo no porque físicamente también es hacernos cargo de desparasitar el cuerpo el cuerpo físico mental etérico todos correcto y a veces no solo son parásitos biológicos tenemos nanopartículas nano chips tenemos un montón de metales pesados y otras cosas que tampoco podemos decir al aire porque ya sabemos por donde andan el tiro pero todos mis videos que me censuró youtube en los últimos meses es porque hablé de esto o sea fíjense empecé a hablar de desparasitación me los penalizaron empecé a hablar de nano chips y nanopartículas pum me los tronaron entonces en la segunda parte del curso la fecha ya la diremos más adelantito seguramente va a ser junio con n este ahí vamos a dar la parte 2 pero ya nos vamos a centrar en desparasitar si la gente la gente no me cree que pues alguna vez en la religión tenía todavía colgada la virgencita el cristito el escapulario y todo lo demás cuando empecé a sacar todo eso y con mucho respeto les dije ya cumplieron su misión ya no son necesarios en mi casa se salen pum lo saqué bueno pues entonces ya duermo mejor tengo más respiración en mi ambiente en mi casa todo se queda armonizado y también vamos a hablar de un proceso muy interesante que es la barrida de la casa yo preparo una agüita con infusión de romero u otro tipo de cosas la activo el agua la verbalizo le pongo esta casa es mía este terreno es mío esta situación es mía es más hasta cuando llego a un hotel como haya dormido tanta gente ha habido hasta peleas ha habido de todo agarro en un vasito de agua le hablo al agua y le digo este alquiler por estas horas es mío por lo tanto es de mi propiedad marco mi terreno así como los animalitos que se hacen pipí en cada esquina pues yo agarro y rocio mi agua que creen duermo súper a gusto no veo entidades no se me aparece ahí el gris en la madrugada ni mucho menos entonces si hay un poder con las palabras el poder se le puede activar al agua el agua se vuelve un vapor e impregna el último nano rincón de donde estés todo eso lo veremos en el segundo curso Alejandro yo tengo una pregunta porque cuando hablaste del poder de la palabra ¿no? de esa energía y que últimamente se ve esto de distorsionar el lenguaje y llevarlo a más vulgar a meterle que da lo mismo un género que el otro y se le pone una X una no sé qué digo es como algo a propósito sí sí es toxificar toxificar el ser por ejemplo en México antes cuando decíamos güey era grave era grave o sea nosotros los mexicanos decirle a alguien güey era una ofensa fuerte ahora sales y checas miras a los jovencitos de escuelita y demás entre el no mames güey y un montón de malas palabras entonces el psique mental se queda atrapado en eso se queda en la desvalorización decirle a alguien güey es desvalorizar decir no mames ya sabemos por una connotación sexual distorsionada y muchísimas otras malas palabras entonces eso lo ven como una moda y empieza a ver muchísimas cosas ahora hay palabras nuevas que se están metiendo al psique humano por ejemplo goglealo sí postealo sí remasterizalo y cosas así entonces todo ello nos va a traer una consecuencia biológica ¿por qué? porque la biología está esperando instrucciones antes cuando nosotros por ejemplo sexualizábamos cuando hacíamos el amor o bien cuando nuestro cuerpo se excitaba aunque fuera solo o sola generábamos una cantidad de subpartículas que se conocían como biones los biones los biones era el anterior a la construcción del orgón y del orgón venía la materia entonces los biones se quedaban en espera de instrucciones fonéticas tipo como le hablamos hoy a la Alexa o a la inteligencia artificial esos biones nos decían ¿qué? ¿por qué me llamaste? así como sacar a la dino de la lámpara salían los biones obviamente al día de hoy ya no los vemos porque está atrofiada nuestra longitud de onda y si nosotros le hablábamos y queríamos una mejor agricultura para que nuestros arbolitos dieran más frutos o que nuestros animales estuvieran bien sanos o nuestros hijos bien sanos o hasta la modificación del clima ahorita conozco gente que está usando las orgonitas y más cosas para modificar el clima para quitar todas estas estelas blanquitas que hay en el cielo tampoco podemos decir los nombres porque también nos cortan eso bueno pues están haciéndolo con tecnología orgónica y la antecesora a la orgónica es la tecnología de los biones los biones se activaban según nuestros ancestros si se meten a las mitologías le hablaban ¿sí? le verbalizaban o le cantaban y entonces esa danza que podía ser antes y después del sexo que podía ser antes o después de una armonía en la aldea generaba ese nuevo ambiente todo eso se ha perdido si esto lo paso yo como hombre de ciencia y mira todavía traigo aquí mi avatar este vengo del trabajo este yo como hombre de ciencia lo digo en un foro hace media hora estaba ya entre 40 científicos todos con doctorado hablando de esto me corren me corren porque ya la ciencia lo quiere todo comprobado lo quiere el laboratorio que se vea en el matraz y demás entonces mucho de esto la ciencia lo ha ocultado no es que no exista nos han dado solo lo que quieren que sepamos es una ciencia muy muy newtoniana se llama newtoniana porque es muy física muy de tocar de ver de reproducir pero si nos damos una vuelta a las aldeas de nuestros mayas de nuestros hopis de nuestros aztecas de nuestros toltecas y demás también van a estar envichados no meto la mano al fuego por nadie pero sabiendo sacar nosotros con conciencia las cosas bonitas como la herbolaria el cantarle a la materia el respetar a nuestros alimentos el respetar a nuestros animales el respetar mira no más agua con hormus y con agua con agua de mar etcétera todo esas buenas culturas las vamos a empezar a rescatar y esta generación ya tocó fondo todos nosotros ya tuvimos un familiar con cáncer que seguramente ya trascendió todos ya tuvimos alguna enfermedad grave todos ya tuvimos un problema de usar mal la lengua y lastimar a alguien más haber herido con las palabras todos todos entonces esta generación tocó fondo nos ahogamos pero ahora nos toca reconstruir y vamos bien porque esto va exponencial y se va a transmitir a más personas desde el corazón gracias Alejandro les queremos decir a todos que el domingo 7 de mayo a las 2 de la tarde hora argentina 19 horas de España 11 horas México tenemos el taller 11 horas México porque bio psico-mental con el doctor Alejandro Saleta Alejandro te vamos a preguntar porque vamos a tener tiempo de preguntas y queremos todos esos truquitos del buen vivir sí se pueden anotar en nuestra plataforma para compartir silromeroypotogruza punto com ahí está pues ahí en ese taller este la primera hora va a ser muy teórica la siguiente media hora ya voy a poner un ejemplo y voy a dejar otra media hora para que cada quien haga su propio corte y a lo mejor ya picados hasta le extendemos un poquito a las preguntas y demás porque muchas veces la gente cuando nunca en la vida ha hecho un corte se le dificulta escribir se le dificulta poner en un papelito lo que no quieres ya vivir y lo que sí quieres vivir entonces esa parte yo les ayudo un poquito para que fluyan las palabras para que cada uno a veces exponga sus sentimientos sus emociones en estos talleres tráiganse mucho sus toallitas porque todos empiezan a llorar empiezan a ver que todos traemos ahí un quistecito emocional todos traemos un tumorcito por ahí guardado y en este momento de ponerlo en papel ¿sí? y la gente una vez que lo aprende este he tenido muchas retroalimentaciones de casos súper hermosos gente que traen ahí un problemita de pareja de dinero con los hijos de enfermedad y demás y les ahorró una gran cantidad de idas al psicólogo al psiquiatra obviamente esto no quita ni compite con ninguna otra terapia este no estamos en competencia con los médicos cada persona va a tomar su alternativa y en el momento que crean conveniente van a tomar esta herramienta por encima de los medicamentos u otro tipo de cosas Alejandro nos honra que estés en nuestra plataforma además de estar siempre en estos encuentros y estas charlas queremos que nos nutren que nos abren la cabeza a crearnos y diseñarnos y decretarnos bien ¿por qué estamos diciendo? gracias corazón así es así es chicas pues como siempre un placer estar con ustedes aquí yo la sigo también en sus directos la sigo en sus plataformas también yo ya estoy empezando a migrar de mi youtube de Alejandro Saleta voy a migrar al de drsaleta.com tenerlo en paralelo porque me están empezando a censurar videos de hace cuatro años fíjense bien videos de hace cuatro años cuando todavía no pasaba ni siquiera lo que hubo aquí de los encierros como en aquellos videos no sé por qué ya era muy premonitorio ya hablaba de algunos temas videos de esos me los están censurando y el momento que les pega la gana se van a pagar entonces en drsaleta.com tienes también otra vez mis videos y los eventos que estoy organizando el principal es el del 28 de mayo Ciudad de México ahí lo van a tener mi plataforma y me pueden seguir también en Instagram Alejandro Saleta y en Facebook Doc Saleta Tierra Desparasitada ahí en Facebook también me pueden encontrar gracias querido nos encontramos muy pronto claro que sí preciosas les mando muchos abrazos gracias 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 chao hasta ahora